Bienvenidos a nuestro panorama. Nuestra primera noticia está vinculada con algo que afecta a todas las personas, no solo en actividad, sino también a los beneficiarios de planes sociales, y tiene que ver con la decisión del aumento de un 45% en cuatro tramos del salario mínimo vital y móvil. El día de mañana el Intendente Montenegro pretende tener una buena jornada en el Consejo Deliberante porque con viento a favor va a lograr aprobar dos ordenanzas que son estratégicas para el funcionamiento de General Puerredón. Hablamos del presupuesto 2022 y el polémico proyecto de las fotomultas a través del convenio con la Universidad de San Martín. Hablando del pago chico desde la Municipalidad de General Madrid, puntualmente la Secretaría de Deportes brindaron detalles sobre lo que va a ser la actividad para el presente año. Finalmente son durante la tarde en el gimnasio municipal, con volei, básquet, handball, tenemos taewondo también. La página policial nos lleva a la Comisaría Segunda de Villa Gesell. Esta crónica es espectacular. Una persona de nacionalidad boliviana se acerca para manifestar que había una falsa denuncia de violación en su contra. Allí un efectivo de las fuerzas de seguridad le pide 60.000 pesos a cambio de cajonear la causa. Este ciudadano se acerca a la DDI, quien realiza la denuncia, se organiza una entrega pactada y terminó con este personal de las fuerzas de seguridad detenida. La fiscal Zamboni de la Fiscalía de Villa Gesell realiza las investigaciones y actuaciones pertinentes. Ahora sí, noticias del ámbito local. Tuvimos la posibilidad de dialogar con el Intendente Yesa, que luego de manifestar que no irá por un tercer periodo, aunque sí lo permite la justicia luego de la presentación de intendentes bonaerenses, sí se refirió a su futuro político. Lo ideal es gobernar Pinamar hasta el 10 de diciembre del 2023. Después, por supuesto, un compromiso con mi partido. Yo pertenezco al PRO, creo en Juntos, creo en la potencia de Juntos. Debería haber competencia dentro de Juntos en Pinamar, como ya lo han tenido otras fuerzas políticas, como la hemos tenido en 2015, y que luego del proceso de 2015, la verdad que arrojó un proceso muy virtuoso con Lucas Ventoso, con Piqui Lamarque, con María Ruziñol, con Analia Figueroa, a Fernando Ávila. Continuando con cuestiones de la política partidaria local, en este caso, realizamos una consulta sobre cómo va a ser el rearmado de los vecinalismos, las distintas expresiones de cara a las elecciones 2023, y desde Unidos por Pinamar hablaron sobre la posibilidad de un entendimiento con PROPIN. Con PROPIN sí, seguramente. Lo hemos hablado, de hecho, que antes de las elecciones había una idea, una voluntad, una intención, porque sí, en lo particular, coincidía mucho con Marcos Guerrero, con la figura de Marcos Guerrero. La jornada de hoy presenta buen clima, con un poco de inestabilidad ya hacia la noche para mañana, una mínima de 11, máxima de 19, con algunas tormentas eléctricas, inestabilidad y chubascos aislados. Como siempre, les recomendamos que visiten nuestro portal de clima y que se suscriban a nuestros canales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chau. Chau.